Hola, habitualmente entendemos por emprendedor a una persona que identifica una oportunidad de negocio y decide organizar los recursos necesarios para poner en marcha su futura empresa, sea PyME o Startup. Ser emprendedor no es tarea sencilla, ni todo el mundo está preparado para ello, ya que crear una empresa es una aventura que requiere muchas capacidades. A grandes rasgos, el perfil del emprendedor exige ser una persona creativa, arriesgada, flexible, organizada y autodidacta, entre otras características. Por ejemplo, tener iniciativa, es ser capaz de iniciar nuevos proyectos, venciendo los miedos y las dificultades. Ser creativo, es una actitud, una capacidad muy valorada por la importancia que tiene en la resolución de problemas, aporta potencial de innovación y supone un elemento diferenciador. Tener ilusión, el entusiasmo y la motivación serán el mejor combustible, especialmente en los primeros pasos. Tener confianza, eso implica afrontar con ánimo las épocas menos buenas y tener claro en todo momento que nada se consigue en un solo día. Ser observador, el análisis sistemático del entorno permite detectar oportunidades, anticiparse a los cambios y obtener información para fundamentar la toma de decisiones. Saber optar por las mejores decisiones, las más adecuadas a las exigencias de cada situación, tiene que ver con disponer de la información suficiente para reducir al máximo la incertidumbre. Buscar capacitarse, es conocer nuestras limitaciones y esforzarnos por aprender lo que no sabemos. Muchos emprendedores han adquirido el conocimiento a través de la experiencia, pero después la han complementado con cursos y seminarios. Ser paciente, la paciencia será nuestra mejor aliada. Las personas emprendedoras deben saber que crear y hacer crecer algo es un tema de plazos y que estos suelen ser largos. Resistente y perseverante, ser capaz de trabajar intensamente con gran dedicación y esfuerzo, afrontando los retos con decisión. Afrontar riesgos. Las situaciones ambiguas y los cambios continuos del entorno exigen la capacidad permanente de respuesta, basada en riesgos calculados. Saber dirigir. Capacidad de dirigir o tener don de mando y conocimiento del rumbo que llevarán tus indicaciones. Facilidad para las relaciones humanas. Es muy importante para tratar con clientes, financieros y proveedores, y mucho más importante para las relaciones con los empleados. Ser motivador. Determinar las causas que impulsan a las personas a actuar en uno u otro sentido es fundamental. Si se pretende que con su esfuerzo contribuyan a lograr el éxito, el emprendedor debe de dar incentivos psicológicos y materiales a sus trabajadores para que avancen. Tener capacidad de planificar y organizar. Tener visión de futuro. Establecer planes a mediano y largo plazo. Así como prever los recursos y necesidades. Saber evaluar. Tener la capacidad de evaluar las acciones realizadas objetivamente.